El concepto es signos zodiacales. ¿Está bien? ¿Mal volado? Bravo. Pide Sol RC. Cae Águila. Decide. Empieza RC. Un minuto. Signos zodiacales. Vámonos. Ey, las manos aquí, ok. Vamos a darle muy bien. Te juro a mi amigo que tengo nivel. Vente para acá que te voy a enseñar cómo improvisar y hácelo bien. Tu horóscopo hoy te dijo perderás con 3 RC. Pobre mamón. Ellos sabe, le meto a full. Eres más tonto que los pronósticos de esta madanza su. No hay algún rapero que le gane. No soy malo. A este le pone los cuernos. Creo que es Tauro. Pobre vato. Ese RC lo hace difícil. La única forma de que me gane alguien es ser un semelopisis. Vente para acá mamón. Te juro que ese homie lo hace al aire. Yo soy un gay de la guerra como este Aries. Soy un Ares. Vente para acá. Te voy a enseñar. Ese RC metiendo líricas lo pone acá. En serio. Estás fluyendo en mi vocabulario. Este no es un mar. Y tú vienes siendo un acuario. Pobre broda. Ese RC la tira en bomba. Yo cada que vengo te pego. Tú sabes que te parto la boca. Eres idiota. Sabes que lo hago. Regrésate por el mandado. Walter Mercado. Yeah. Las manos en el aire. Tiempo. Yeah. 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 Hay una mano arriba o qué pedo va a andar. Vamos a divertirnos. Yeah. 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 Es perfecto el método con que mi mente conecta. Palabras que lo hacen de una manera cierta. Mejor no compitas y vete para la banqueta. Pues no existe el zodiaco en este calendario azteca. Lo mío se llama más ciencia. Voy a formarte como en México lo hizo el Potencia. No vas a tener resistencia. Hablas de los cuernos del Tauro. Pero sobre todo por experiencia. Lo siento. A mí me suenas a pinche. ¿Qué vas a hacer cuando te gane? A hacer un berrinche. Yo tengo filosofía como la de Nietzsche. Tú eres Géminis y yo el carnicero. Contigo voy a hacer ceviche. No sé si me entiendo. No sé si me explique. Compitiendo contigo soy mucho más que así que. La vas a pasar muy mal. Debiste leer el gráfico en la mañana. Lo predecía tu signo zodiacal. Lo siento hermano. Yo escupo a moniaco. No te estaba escuchando. Mi freestyle es demoniaco. ¿A qué te parto? Vengas, vato. No es bueno competir contra un caballero del zodiaco. Tiempo. 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 ¿Quién la va ganando? Tiempo. 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 Siguiente. Un minuto. Libre. Empieza. Dentro. Acaba RC. Suéltala Sónico. Tiempo. Ah. Yo. ¿Por ahí una mano arriba o qué pedo? Son semifinales. Yo. 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 Ah. Ah. Para ser honesto me la masticas. Solo eres una práctica. Tu forma de rapear patética. Error de fábrica. Tu chica me la chupas. Después va y te besas. Como si me la chuparas tú a mí de forma inalámbrica. ¿Cómo rapeas con ese nivel tan mediocre? Súbete a un auto y choque con lo primero que topes. Como RC significa repite el choque la una y otra vez hasta que tu cuerpo acabe como el de Paul Walker. Soy enorme perra. Todo un coloso. Estás dando un papel vergonzoso. El señor Feliway encadenado un tanque de óxido nitroso y resultó tener menos de escapista que de peligroso. Tiene un grupo con el lobo estepario. La sílaba crónica. Un hombre muy apropiado. Porque lo de ellos es ir despacio. Yo golpeo rápido como un infarto en el miocardio. Por la verga perra. Yo soy letal. Seguramente me veré con Smig en la final. Estás teniendo un déjà vu de lo que pasó con Mau perdiendo frente al próximo campeón internacional. Y el segundo. Yo, ponte un escote. Es normal que te derrote. Creo que se están chorreando tus cótex. Están tan volados perras que pareces papalote. Diego. RC, minuto libre. Suéltalo. Yo, ese RC lo relata. Las manos arriba soy el que te impacta. En serio soy el que canta como sin atras. Y te han pegado tantos palos que pareces piñata. Madafaka. A mí me ganó el Mau. Es RC poniendo lírica. Esto es un touchdown. ¿Cómo mierda vas a ser campeón internacional? Si va a la Red Bull y lo chinga Johnny Beltrán. ¡Ay! RC se pone a atarlo. Te juro que voy más rirvido como un Monte Carlo. En la final veo a Smig. Pero eso fue un robo. Gir debería de estar aquí. ¡Ah! RC hasta se enoja. En serio. RC es el que viene y despoja. Se viene a Duxla. ¿Cómo nena el chavo? Se enfrenté contra el Red One y perdió en los octavos. ¿Qué pasó? RC las tira muy violentas. Dice D.F. No lo representas. RC se pone a improvisar ahorita. Te juro que tiro rimas que parecen dinamita. Ey, eres malo. Lo sabe hasta su chica. En una clica de pendejos es el pendejo de su clica. Sí o no. Con expansión en la oreja. Yo te voy a hacer una pero gelaje entre cejas. ¡Tiempo! ¿Qué dice el público? Enfrenta de los jueces. Enfrenta de los jueces. Tuxla. ¿Quién sabe en la final con 3.000? A la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Réplica! ¡La réplica! ¡La réplica! Escuchen bien, cabrones, porque luego no saben contar. Son 4 minutos. 8 por 8. 8, no 4. 8. Con concepto. ¿Cuál es el concepto? ¡Ocho! ¡Vamos, negro! El concepto es caricaturas. 4 minutos. 8 por 8. ¡Naruto! 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 ¡Réplica número dos! Yo, ey, te juro estoy en el sistema SRC poniendo palabras no tema El Decrobrijo me las escribo sin problema Y de repente en Houston, Houston las batallas son con tema Yo, 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 ah, ah, bien, bien Yo, yo, ah, yo, yo Compites con Decrobruja, ya lo sabes, soy un monstruo Me toca contra el vejete, pues voy a patearle el rostro Si hago freestyle escrita, ni lo uno ni lo otro Yo soy la ambivalencia, el tiempo real más sospechoso No, claro que no, eres muy tonto Y yo te pongo el revólver como este acoloso En serio, este homie pa' empezar ni tiene maña Está tan solo que ni la fuerza lo acompaña Ni la fuerza lo acompaña, ya deja de fumar, Kronik Eres un imbécil, todo un inútil Lo siento, homie, vas a perder Como me hablas del devólver, si soy el sheriff Y estás en The Walking Quiero las manos arriba, el R se lo asume Yo si fumo, tú no fomos, no la controlas, pues no la fumes SRC poniendo palabras lo pone a full En serio que te estoy poniendo como fumar la cucho Consuma buena mierda, no es apta para hipster Si la pruebas, tu pulmón hasta se te derrite Un día me dijo, pásame un 20 y qué triste Después de fumar mi producto, se te reventó el hitter Ey, SRC y lo aspiras Soy aquel cabrón que siempre hace cocaína En serio, SRC lo hace otra vez Tú compra mi mierda, es azul, soy Heisenberg Esas sí son Heisenbergs, este domina Tomaron un kit de química, mi alegría Le inyectaron la proteína de mis líneas Y obtuvieron la metanfetamina de Walter White con Jesse Pickman Exacto, con un kit de mi alegría Pude hacer la mejor metanfetamina hoy en día Imagínate si tuvieras uno real Te podría hacer real porque eres falso al tirar tu freestyle Estoy muy completo para contestarte esa rima Si hablé de kit, de química, mi alegría Lo que significa que para competir con tus líneas Solamente hace falta con entrar a una juguetería Quiero las manos arriba, sale falta física Hablando de eso con el rap, no tienes química Pobre mijo, en serio, le mando en partículas Directo a su ciudad, te las meto como una píldora Como una píldora, qué desastre Estás metido en mi barco, pero tan solo eres lastre Hazme el favor de bajarte porque ya estás muerto Y si te levantas por mis huevos, que vuelvo a derribarte ¡Tiempo! A la cuenta de tres, Tuxtla ¡Una! Réplica Voy a hablar con los jueces porque ya no tenemos otra dinámica para la réplica La siguiente réplica es Dos minutos, a capela, 8 por 8 Terminó la cobruja Va a acabar el R.C. en la siguiente 8 por 8, a capela ¿Está bien? Empiezas tú, empiezas tú Empiezas tú y acaba el R.C. 8 por 8 Dos minutos Tiempo, 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 tiempo Dejen los que se concentren Este es por el pase a la final 8 por 8 Empezamos a capela De corruja Dos minutos Suéltate Yo, 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 yo Voy a maltratarte de una manera bestial Estás metido en un aprieto ahora que no hay instrumental Porque todos sabemos que fluidez sin punchline Es como una morra que te calienta y luego no quiere parchar ¿Cómo te lo expreso? Son 8 por 8, te hacen falta más sesos Lo de las morras me refería al sexo Pero mírate ¿Tú qué vas a saber de eso? Yo, tienes razón Pero le falta actitud Sé más que tú Que te masturbas con Big Papo Ru Hijo de perra El R.C. le metes siempre a full Se las doy estampando como Jordan contra los Bulls Me dices cosas de morras Te pasaste de mierda Me diste justamente donde me vale verga R.C. se pone a improvisar con Drekro Bruja Yo tengo estas estructuras buenas que hasta se usan Tanto que hasta se usan Son versos improvisados A capela No sé si me entiendas Que me la has pelado Que me hables del sexo me parece demasiado Te estoy fornicando de tal forma Que no me va a quedar semen almacenado Sabes que tú solo dices patrañas Yo te atrapo como el hombre araña Lo siento, ma Pero a quién engañas Te escupo tanto semen en la cara Que te va a servir para ponerte crema mañana Exacto, hasta lo bajo de pirámides Eres el hombre araña Espero estés feliz Ya saliste en los Avengers R.C. se pone a improvisar y vuela Le saco el semen de la bodega Se lo meto en la cajuela Es R.C. poniendo rap Yo soy un fella Feliz por las felaciones que me hace tu vieja Felicitaciones ella R.C. es una estrella Voy a estallar como el volcán Lo hizo allá en Pompeya Lo hizo allá en Pompeya Checa Como sueno Estoy cayendo en tu cabeza Te impacto como un trueno Soy Spiderman El más bueno Tú eres como Superman contra Batman No vamos a verte Tenemos algo más bueno Que hacer ese día Eres un rapper de porquería ¿Por qué te pones esa playera? ¿Qué presumías? ¿Músculos? Tan solo lo intentarías Pues nos quedamos asqueados Al mirar tus estrías Güey, mejor cállate En serio que no eres hombre Yo no tengo músculos Pero mis brazos sí son de hombre Ese R.C. lo pone Y lo hace distinto Se traba tanto Al menos déjenme representar A mi distrito Este cabrón no tiene nada Sigo invicto Este en serio Que maneja mejor que el Víctor Yo te digo TikTok Tú no eres un rincón No, no estás en el rincón Hijo de puta Estás en el rincón ¡Tiempo! A la cuenta de tres Uno RC a la final